Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Nosotros seguimos en esta emergencia y hoy vamos a sostener un diálogo con una destacada profesional de las ciencias médicas, con especialidad en radiología. Tiene funciones a nivel público, privado y la atención mixta que da el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Presentamos a la doctora Susy Handal, qué gusto que esté con nosotros, un placer saludarle, doctora. El placer es mío, licenciado, le agradezco mucho la oportunidad de poder compartir con ustedes y sobre todo con nuestra población y darle lo que estamos haciendo en esta pandemia. Bueno, doctora, vamos a iniciar con la actividad pública. Usted tiene responsabilidades en el Centro de Imágenes Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es docente de la Facultad de Ciencias Médicas y en los últimos días han tenido una cantidad de atenciones en primera línea, como se volvió común ya de los médicos para pacientes con coronavirus, sin descartar desde luego la revisión de otras patologías. Pero nos quedamos con estas atenciones. ¿Cómo marcha esa actividad, doctora? Sí, la Universidad Autónoma ha puesto a disposición el Centro de Imágenes del Cedivir, con la rectoría, el doctor Francisco Herrera, lo que es el Consejo Universitario. El gobierno de la República puso a disposición para poder ayudar en esta pandemia lo que es el Centro Radiológico para poder proporcionar a todos los pacientes que necesitan poder realizarse un estudio de imagen, en este caso una tomografía de tórax. Puso a disposición el Centro un tomógrafo que cuenta con un tomógrafo de 220 cortes que se pueden extender a 640. Es el único que tenemos en nuestro país y es uno de los más avanzados de Centroamérica. Esto se hizo en apoyo para poder ayudar a nuestros ciudadanos que desgraciadamente en esta pandemia nos ha tocado bastante duro y de esta forma es una forma de ayudarlo de una forma gratuita y apoyando de una forma a todos los hospitales públicos, privados, de una forma de una forma de los triajes y así tratar de ayudar a la forma, al manejo clínico y el pronóstico de cada paciente. En los días picos, doctora, ¿cuántos pacientes se atendieron y qué tipo de revisiones son a las que los someten? Nosotros estamos haciendo tomografías simples de tórax. Aproximadamente llevamos a la fecha en aproximadamente unas 8 a 9 semanas hemos hecho alrededor de más de 1.100 tomografías. Esto equivale a un alto costo que ha puesto a disposición la universidad, que esto representaría un costo elevadísimo a los pacientes que dependiendo en qué centro radiológico se hiciera en el estudio, representaría entre 6 o hasta 10.000 empiras un estudio, dependiendo en qué se lo hiciera. Y como les recalco nuevamente, es de forma gratuita porque es una forma en la cual la universidad autónoma está apoyando, junto con el gobierno de la República, para tratar de ayudar a todos los pacientes que lo requieren. Un estudio de imagen, después obviamente con la debida referencia, ¿verdad? Sí. ¿Cómo llegar a ustedes? Porque ahora mismo que nos están viendo muchas personas ya salieron de la etapa crítica del SARS-CoV-2, ¿quedan con sus secuencias a nivel del sistema respiratorio, con dificultades en sus órganos? Si quieren llegar al centro de imágenes biomédicas de la universidad, ¿cuál es la ruta que se debe seguir? Bueno, previo a la acción de un médico, nosotros estamos atendidos por referencia. Nosotros nos refieren pacientes del Hospital del Tórax, del Hospital San Felipe, de la sala de triaje, de polideportivo, inclusive pacientes de ambulatorios. Tiene que ser referido por un médico tratante porque cabe mencionar que el primer estudio de imagen en COVID tiene que ser la radiografía de tórax. Si en un caso el paciente necesita otro estudio de imagen, tendría que ser aquí la tomografía. Entonces, primero lo que pedimos nosotros es la radiografía y la referencia del médico tratante y que obviamente que sea paciente positivo por COVID, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tardan por paciente? ¿Cómo es el proceso? Si nos explica, doctora Handal. Ok, el proceso es rápido porque como le acabo de decir, el tomógrafo es de los más veloces. Son unos segundos los que se tarda en hacer el estudio. Nosotros estamos entregando el informe, que en mi caso es informado por mi persona. Estamos entregando una placa tomográfica, dependiendo más o menos la cantidad de pacientes que atendamos, pero el paciente lo más que se tarda son unos minutos, unos minutos dependiendo de la hora que llegue. Pero póngale que lo más que un paciente se ha tardado son unos 20 o 25 minutos. Sí hay mucho que esperar, porque en este caso solo tenemos el apoyo de cuatro tecnólogos. Quiero recalcar que hay cuatro personal que, lejos de olvidar que ellos se pueden contaminar o que sus mismas familias, quiero destacar que estos cuatro tecnólogos, que es Luis López y Antolín López y Johan Ávila, esos cuatro tecnólogos nos han estado apoyando. Y es una de las cosas que quiero recalcar, que nos han apoyado bastante. ¿Cómo están protegiendo al personal? Porque con esta referencia que me da, hay muy pocos especialistas en radiología en nuestro país y al igual que muchas otras especialidades que son escasas, deben protegerse. Porque al final, si no contamos con ustedes, hay un alto riesgo de que el virus siga extendiéndose. Sí, la universidad, nosotros tenemos todas las medidas de bioseguridad. Lo que es, hay muchas personas que nos están apoyando, como le dije yo, lo que es el gobierno de la república por medio de COPECO, hay muchas personas que nos han apoyado, el licenciado Hernández, la administración de lo que es la doctora Yolani Batres, con la administración también del ingeniero Carlos Agudelo, que es el gerente del centro. Actualmente, el mismo alcalde, Sito Asura, nos proporcionó también parte de nuestro personal de protección personal. Entonces, todos nuestros personales de radiotecnología y también nuestros personales de limpieza, que también tenemos dos personales de limpieza y también de la seguridad de la universidad. Entonces, ellos están totalmente protegidos. Sí, doctora, ¿cuántas horas están trabajando diario? ¿Estudios? No, el tiempo de trabajo que ustedes tienen a diario con su equipo, con los muchachos que usted dirige. Tenemos toda la jornada de la mañana, estamos trabajando en la jornada matutina desde las 7 de la mañana hasta que terminamos, de lunes a viernes. Ahí estamos atendiendo todas las ambulancias. Sí, ahora mismo, doctora, ¿quiénes son los pacientes que están llegando más? ¿Los han identificado por algún rango de edad? ¿Cuál es el dato que están registrando ahí en el centro de imágenes? Pues, fíjese que al principio estaban llegando adultos mayores, sobre todo la gente que habían recibido mucho del tórax, pero últimamente están llegando muchas pacientes jóvenes. De hecho, tuve, la semana pasada tuve un seguimiento de un paciente de 19 años, que ya era seguimiento, ya le habían dado de alta, ya por seguimiento con área de fibrosis. O sea, que a veces nosotros pensábamos que solamente eran de pacientes de adultos, pero no, también jóvenes. Actualmente ya el rango anda entre 20 y 40 años. Sí, llegan más varones que damas. Sí, llegan más varones que damas. Doctora, ¿y cuál es la recomendación que están dando los especialistas para este tipo de control? Porque están llegando pacientes que son positivos por SARS-CoV-2 para revisar cómo está su sistema inmune, cómo está su cuerpo. Pero hay otro escenario que ustedes manejan también y es exámenes a personas que ya son negativos de coronavirus. Doctora. Nosotros primero estamos dándole el seguimiento. Sí, nosotros primero lo que estamos dando más que todo son los seguimientos de los pacientes que están hospitalizados. O lo que realmente tienen todavía actividad con la enfermedad. Desde el punto de vista de imágenes, la tomografía les da lo que es el enfoque del daño, que si en un caso ya salió de la enfermedad, el daño que se les causó al pulmón, el hecho de haber presentado la neumonía. La Universidad Autónoma cuenta con un sistema de inteligencia artificial que es el único que tiene Latinoamérica. Este sistema es una herramienta que tiene el radiólogo para, de una forma automática, nos dice el porcentaje aproximado del daño pulmonar que tienen los pulmones, de lo que le causó la neumonía. Entonces, ¿de qué le va a servir esto al clínico? Para saber cuánto le va a dar de terapia pulmonar y de esta forma darle un mejor pronóstico para que al futuro de este tipo de pacientes no tengan problemas de daño pulmonar y no tengan secuelas de lo que les causó la neumonía. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo la doctora Susy Handal, especialista en radiología. Vamos a ir a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con nosotros la doctora Susy Handal, responsable del Centro de Imágenes Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La percepción que se está registrando en los últimos días de agosto, doctora Handal, es que ha bajado la incidencia. ¿Ustedes qué les refleja la tensión en el Centro de Imágenes? Pero fíjese, licenciado, que al principio nosotros la tendencia era entre 50, 60, inclusive un día hicimos hasta 60, 70 estudios. Pero ya en estas dos últimas semanas ya la cantidad ha sido entre 25 pacientes. Eso para nosotros es bastante considerable porque recuerda que nosotros recibimos referidos de todos los centros hospitalarios. Entonces, como ya hemos visto la tendencia, es avanzar y esperemos que sigan así, ¿verdad? Yo trabajo como médico asistencial en el Seguro Social y al principio se manejaban pacientes como 700 pacientes hospitalizados y actualmente no sé bien las estadísticas, pero andan como alrededor de tres terceras partes ha bajado la cantidad de pacientes hospitalizados. Y como usted bien lo dijo, el día de hoy no tuvimos ningún fallecido. Sí, ¿y en el sistema privado, porque usted es médico, también en el hospital militar? Sí. ¿Sienten ahí también esa contención ya de casos, doctora Handel? Sí, nosotros aquí no tenemos la misma cantidad como el Seguro Social, porque el Seguro Social es uno de los hospitales más grandes de COVID, sí, pero también aquí en nuestro hospital militar también la tendencia ha sido para bajar. ¿Cuáles son los casos más complicados? Sí, doctora Handel, ¿cuáles son los casos más complicados que le ha tocado revisar, que al observar la toma le ha generado alarma y que incluso le ha permitido una comunicación, no sé si ha pasado directa con el médico tratante? Pues fíjese que creo que pacientes del TORAS, del Seguro Social, que son los pacientes más delicados que hemos visto. Creo que una de las cosas más importantes es de que a veces el paciente no llega a tiempo. Entonces, eso hace de que la enfermedad avance y llegue a afectar demasiado los pulmones y dañe, ¿verdad? Entonces, es importante que el paciente siempre sepa de que tiene que acudir cuando tenga los síntomas para evitar lo que son la afectación pulmonar. Porque muchas personas van a decir, bueno, me dio COVID y no sentí que tenía nada. Pero el punto es cuando nos afecta a nivel pulmonar, ¿verdad? Que eso es lo que todo mundo quiere evitar. Sí, este es un punto clave que como especialista queremos que nos amplíe. Hay muchos pacientes que se enteraron que padecieron la enfermedad porque se realizaron una prueba disopado y le salió positiva. Pero en realidad nunca sintieron nada y pasó la enfermedad, pasó el virus como si nada por su cuerpo. ¿Qué recomiendan en casos como estos, doctora Handal? Pues eso depende de los síntomas o de las comorbididades que tenga el paciente. Pero actualmente uno por lo menos recomienda que se haga una radiografía de tórax. Una radiografía simple de tórax, eso le va a ayudar para saber si no tuvo alguna afectación a nivel pulmonar. Y para eso le va a ayudar para que no tenga repercusiones a futuro con daño severo en sus pulmones. Sobre todo en los pacientes adultos mayores, ¿verdad? Y usted ya revisó o ya ha tenido casos de personas que fueron asintomáticas, que no sintieron nada y se les tomó o se les hizo la tomografía del caso y observó lesiones en sus pulmones o daños en otro órgano. De hecho he tenido casos de a veces de pacientes que han tenido pruebas hasta de PCR negativas y yo les he hecho el estudio de imagen de lo que es la tomografía y salieron ya con infiltrados. Entonces eso es para que vean qué importante es la radiología en el manejo de este tipo de pacientes en esta enfermedad que es nueva para nosotros los médicos, ¿verdad? Entonces he visto pacientes positivos, pacientes negativos y con tomografías o radiografías que han infiltrado. Entonces actualmente casi todos los colegas ahora están utilizando lo que es radiología como una prueba importante para el diagnóstico y manejo del tratamiento de pacientes con COVID. Bueno, me daba esa referencia también, doctora, de una persona que le llamó la atención de apenas 19 años. Eso que nos vino hace 6, 7 meses atrás que esta era una enfermedad que solo dañaba directamente a los adultos mayores, ya se convirtió en una teoría más. Porque si hay casos de gravedad incluso en niños, en jóvenes, en adultos y en adultos mayores, no hay distinción. En niños no hemos visto todavía daño pulmonar, en adolescentes sí, como le digo yo, en ese muchacho de 19 años no solamente tuvo neumonía, sino que tuvo área de fibrosis. El área de fibrosis quiere decir que tuvo neumonía y cicatrizó, o sea, y tuvo un daño pulmonar de casi un 25%, que un paciente de 19 años es algo considerado a futuro. Que si él no recibe la terapia respiratoria, ¿qué es lo que va a pasar? Él va a tener problemas cuando tenga 40, 50 años. Esto de los niños que me dicen que no han tenido casos, ¿qué pasa con ellos? ¿Han hecho estudios? ¿Por qué no se da una afectación como si se observa ya en casos como este muchacho que pasa a los 19 años y en adultos, doctora? Bueno, mire, hay muchas teorías, pero la verdad, como le digo, es una enfermedad nueva. Puede ser por el sistema de vacunación que tienen o simplemente yo le digo que el ángel de la guardia de los niños los cuida bastante, pero se asocia mucho a los carnes de vacunación que están bien frecuentes con respecto a los niños. Lo único de los niños, si contagian la enfermedad, son positivos. De hecho, en el hospital más grande de COVID, que es el Seguro Social, yo he visto que he atendido un montón de niños de 4 o 5 años que son positivos, pero que gracias a Dios, por lo menos nosotros hemos visto una neumonía característica por COVID-19. Este elemento, doctora, nos llama la atención porque estamos en temporada de influenza en muchos países de América Latina. Ya viene también el invierno en los Estados Unidos donde los casos se disparan. Cuando me hace esta referencia de las vacunas, es importante que muchos padres de familia asistan con sus hijos al sistema público y el que pueda el privado que se vacunen sus hijos, sobre todo la vacuna de la influenza. Claro, claro, las vacunas son una de las razones por las cuales la gente está protegida. De hecho, es la vacuna contra el COVID-19 la que estamos esperando para tratar de controlar esta terrible enfermedad. Entonces, sí, es importante que la gente acuda a vacunarse sobre la influenza. ¿Cuáles otras vacunas son claves para que los padres de familia tengan claro y si no se ha puesto, pues, acudir para tener en parte una medida de contención hacia el SARS-CoV-2? Eso va de acuerdo a la edad de los niños, ¿verdad? Ya hay un sistema de vacunación que va de acuerdo a la edad de los niños que se van aplicando la vacuna. Pero eso, gracias a Dios, nosotros tenemos un buen sistema de salud que sí se está haciendo mucho énfasis para que todos los niños, y se les hace mucha conciencia, y a pesar de que estamos en una pandemia, en lo que es salud pública y todo lo que el área privada, también el Seguro Social, está tratando de vacunar y no se ha parado. Y la gente ha creado conciencia de llevar siempre a sus niños a diferentes edades, como le digo, dependiendo en qué edad estén los niños, están siempre acudiendo a la vacunación. Sí, doctora, en tantas imágenes que ha visto, le ha llamado la atención en alguna de ellas, de daños más allá de los pulmones, de daños en el sistema respiratorio, ¿ha encontrado afectación en otros órganos? Pues, fíjese que realmente ahorita esta enfermedad se está enfocando más al daño de lo que es pulmonar. Claro, hay estudios que se están dañando también a nivel cerebral, pero en este momento lo que está dañando y matando a las personas es lo que es pulmonar. Claro, el tipo de infiltrado, hay muchas neumonías que atacan lo que es los pulmones, pero lo que es característico del COVID-19 es algo patoneumónico que no se puede perder con otro tipo de infiltrado. El tipo de infiltrado del COVID es algo diferente a los otros infiltrados que nosotros encontramos. Para eso tendría que enseñarle imágenes para que se vean, pero que es una de las cosas, que es una enfermedad que usted de repente tiene, el primer día de la enfermedad tiene tal vez un poquito de infiltrado y es tan virulenta que uno o dos días después ya tiene casi todo comprometido, todo el pulmón. Entonces, eso es lo que está, como por decirlo así, aunque se encuentre en otras lesiones, lo que está matando prácticamente es el área pulmonar. Sí, doctora Jándalo, una persona que ya ha padecido de neumonías anteriormente, que se le ha generado daños en sus pulmones, ¿es un caso grave que se contagie de COVID? Claro, digamos a las pacientes que tienen el TOC, las pacientes que tienen fibrosis pulmonar, lo que le comentaba, la fibrosis, por decirlo así, es como cicatrices que quedan en el pulmón. Entonces, ya no se expande, por decirlo de esa forma, los pulmones bien. Entonces, si viene y agarra una neumonía, ya no va a tener la misma capacidad respiratoria de un pulmón. Entonces, si un pulmón dañado se agarra una neumonía nueva, entonces, o un paciente que tenga un EPOC, o un paciente que fume, o un paciente que tenga un proceso neoplástico por metástasis pulmonares, o que haya recibido radiación y tenga áreas de fibrosis por radiación, digamos en las pacientes con cáncer de mama que han recibido radiación, entonces, son predisponentes o coborbilidades que van a hacer que este paciente va a tener más daño o más dificultades para que ellos puedan resolver lo que es la neumonía. Doctora, para un caso, de pronto podemos encontrar en Honduras, hechos como el ejemplo que pondría ahora, pero el caso del Papa Francisco solamente tiene un pulmón activo. ¿Qué riesgo hay para una persona como él, y ya por su edad avanzada, es un hombre que pasa los 80 años, un contagio de SARS-CoV-2? Bueno, altísimo. No solamente solo por la edad, sino por el hecho de que solo tiene un pulmón. ¿Cómo debe ser el trato para una persona que tenga un hecho similar a este que le exponía? Bueno, ya se han tomado medidas, sobre todo las personas con respecto a los que están trabajando, las personas mayores de 60 años, las que tienen comorbilidades, como diabetes, presión alta, entonces lo que se están haciendo es que se están reasignando en los lugares de trabajo. Claro, el personal de salud o los que están en la primera línea, esas son las personas que se están reasignando, para tratar de evitar de que estén tan al riesgo, digamos. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay mucho personal de salud o mucho personal que está en primera línea, como los militares, los policías, el personal de limpieza, que a pesar de que tienen estas comorbilidades, han seguido igual siempre trabajando. Entonces, ahí sería reasignación y obviamente que Dios nos proteja. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo la doctora Susy Handal. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con la especialista en radiología Susy Handal. Doctora, los equipos están bien a pesar de todos estos trabajos intensos de los últimos cinco meses, aún y cuando en agosto me dice ha bajado un poco. ¿No han tenido fallas? Sí. Una de las cosas importantes que cuando se adquirió a estos equipos la Universidad Autónoma, no solamente con el tomógrafo, sino que tenemos el mejor resonador de Centroamérica, es un resonador de tres teslas. Nosotros también contamos con el mantenimiento. Es una de las cosas que también muchos centros radiológicos en otros a nivel público se han adquirido, pero no se le da mantenimiento. Nosotros se le da mantenimiento, la universidad paga también el mantenimiento y eso hace que el equipo esté en óptimas condiciones. ¿Hay garantía entonces de un servicio permanente? Permanente, sí. ¿Han definido, doctora, hasta cuánto tiempo van a continuar con esta actividad o de momento es ilimitado el trato que se va a dar al ciudadano que llegue en busca de una tomografía? Pues ahorita creo que va a ser mientras dure lo de la pandemia. Cabe mencionar que este centro radiológico se creó con el fin de dar docencia de investigación, que entre ellos tenemos a un investigador que es muy conocido por nuestro gremio médico, que es el doctor Marco Tullo Medina. También se creó para tratar de educar a nuestros residentes, que ahí rotan un montón de residentes. También se creó las varias carreras técnicas en las cuales ahí se practica. Pero también se creó de otra forma para ayudar a darle a la comunidad otro servicio de imagen, dando no solamente lo que es academia, sino que también trabajan con la semicolación y también darle el apoyo a la comunidad de que tengan un servicio de imagen de acuerdo de alto nivel y con bajos costos, porque somos el único centro donde se cuenta con trabajo social. El paciente cuando necesite algo, digamos pacientes oncológicos o estudios de imagen o de biopsias y tal vez el paciente no puede pagar, pasan por el servicio de trabajo social y el paciente paga lo que pueda. Y somos el único centro que contamos con esto. Y a la par está el Centro de Medicina Física de Rehabilitación, que es uno de los mejores de nuestro país, por no decir mejor, y ahí se cuenta con un montón de ayuda también para las escuelas de lo que son de cirugías, de columna, de rodilla, o también cuando a la gente le han dado secuelas por isquemia. Doctora Handal, siempre hay temores al contagio. ¿Cómo están manejando esto? Porque ahora mismo, bueno, usted no se ha separado de su tapabocas, está en un centro donde el contagio es diferente para nosotros que estamos aquí en el estudio. ¿Cómo se maneja desde el punto de vista psicológico para ustedes los facultativos, para su equipo de apoyo? Me mencionaba un sector que de pronto lo miramos no como al médico, pero igual merecen todo el reconocimiento los que van a cear. ¿Cómo están trabajando esa área por aquello que ahí hay contacto con personas que son positivas? Y ya sabemos el alto nivel de contagio que tiene el COVID. Bueno, en esta pandemia hay un montón de héroes, héroes silenciosos que no han tenido protagonismo y lejos de eso han estado al frente, al igual que todo el personal de salud, no solamente los militares y los policías y hay personal de limpieza que lejos de estar haciendo protagonismo o olvidarse de que tienen otras, un poco de temor, han estado trabajando y han estado al frente de personal de limpieza, camilleros, laboratoristas. Hay un sinfín de gente y está bien tener miedo, pero lo que yo digo es esta es nuestra guerra, el personal de salud tenemos que verlo desde el punto de vista de que estamos para ayudar a la gente y yo a veces también estoy en tres lugares exponiéndome y todos los días yo se le pido a Dios que me cubra para tratar de servir a las personas, pero nosotros hicimos un juramento y tenemos que cumplirlo para tratar de apoyar a la gente y si el personal de limpieza en el cual ellos no se capacitaron para lo que es el manejo de pacientes y que no tenían por qué contaminarse, nosotros que para eso estudiamos y sabíamos que cuando estudiamos esta carrera estábamos expuestos, no tenemos justificación, claro, en el transcurso hemos perdido un montón de colegas y un montón de personal de salud que Dios los tenga en su gloria, pero sé que han muerto de una forma como héroes y hay un montón de héroes anónimos, no solamente en el proceso de salud y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando porque los pacientes eso esperan de nosotros y que en este momento no es cuestión de buscar controversias, simplemente es tratar de ayudar para que nuestra población trate de mejorar. Yo sé que actualmente esperamos un rebrote, obviamente le pedimos a Dios de que no sea así y si fuera de esta forma pues entonces que el personal del área de salud que yo sé que todos estamos cansados, Dios nos va a dar la fortaleza para seguir adelante y luchando. Sí, ¿qué cuidado hay que tener a propósito de esta baja de casos que se ve de diferentes escenarios? Hay quien dice bajaron los casos porque no se están haciendo las pruebas suficientes, por eso vemos menos contagios, hay quienes van más allá y dicen que los centros de triaje han servido, que la población ya está mucho más consciente, que se cuida más, pero aparte de todo esto, doctora, para evitar rebrotes, ¿cómo debemos manejarnos? Ya estamos viendo en economías mucho mejor que la nuestra de países europeos que hay nuevos contagios. Claro, la economía no se puede parar. Nosotros somos un país en vía de desarrollo y sabíamos que la reapertura era algo que no se podía evitar. Obviamente, no tenemos que bajar la guardia, el hecho que hayan bajado de los casos, siempre tenemos que tratar en lo que podamos, siempre en lo que es el usar siempre permanentemente las mascarillas, la limpieza de las manos, siempre el distanciamiento en lo que se pueda y esa es la única forma, es la única forma porque si no, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a volver otra vez y lo de la inmunidad, si hay pacientes que han generado anticuerpos, hay una inmunidad de tres a cuatro meses, eso es lo que se está manejando, de que si usted generó anticuerpos, la inmunidad aproximadamente de unos tres a cuatro meses de que usted lo va a tener, pero eso no quiere decir que usted no puede volver nuevamente a adquirir la enfermedad, ¿cómo la va a tocar después? No lo sabemos, mientras no haya una vacuna, entonces no podemos nosotros bajar la guardia. Por cierto, doctora, en este aparte, ya en las últimas horas se han reportado de manera oficial en Hong Kong, un caso de una persona que en abril fue positiva, se declaró totalmente libre de COVID-19 y este lunes que recién ha pasado, nos han dado detalles los médicos de este país asiático que se volvió a contagiar, esto significa que hay reinfección y puede ocurrir o que le pegue más suave y otros van más allá que puede ser incluso mucho más agresivo. Exacto, por eso el uso de la mascarilla no podemos dejar de evitarlo y también el buen manejo de la mascarilla porque, como decían varias personas, yo he visto un montón de personas que andan a la mascarilla pero que los andan en lo que es el cuello, los andan en los codos o vienen y se están tocando la cara, entonces, de nada le sirve que andan a la mascarilla si no la usan correctamente o lo que es el distanciamiento entre personas y lavarse las manos. Si la gente baja la guardia ya hay casos documentados se van a volver a contagiar y el problema es que esta es una ruleta rusa o simplemente no sabe cómo le va a tocar una lotería. Tal vez en la primera etapa, en la primera vez del contagio tal vez le fue bien pero en esta tal vez le va a dar una neumonía leve, moderada o severa y simplemente tal vez no le va a ir también y va a quedar con daño pulmonar o simplemente la muerte. ¿Y qué cuidado entonces debemos observar de una manera puntual que ustedes los especialistas nos recomiendan en el marco ya de esta reactivación económica que nos va a permitir ya en los próximos días recién pasó el fin de semana pero con la anticipación del hecho más hacia el futuro el tema del turismo y la reapertura de centros comerciales y esa actividad a nivel de mercados doctora Handal? Lo que siempre dicen o sea lo que habíamos hablado del uso de la mascarilla es algo permanente lo que pasa es que la gente nuevamente dicen bueno a mí ya me dio entonces yo tengo inmunidad por tres meses pero el punto es el siguiente no podemos ser irresponsables porque también la gente aquí como yo no ando en mascarilla entonces yo dejo de usarla entonces tenemos que tratar de ser lo más posible y responsables con esta enfermedad porque tal vez nosotros hasta en nuestra misma cultura estamos transmitiendo cosas negativas para nuestros mismos familiares o nuestro personal que nos viene hacia abajo me refiero niños y que de esta forma entonces vamos a hacer que se contagie más personas está con nosotros al banquillo el especialista en radiología Susy Handal vamos a una pausa ya regresamos seguimos esta noche al banquillo nos acompaña la doctora Susy Handal especialista en radiología su formación médica tiene también una parte en formación militar doctora esa disciplina que tanto ha contribuido en estos tiempos de pandemia bastante la verdad es que la disciplina es la base de todo en lo personal yo siento que para mí es una doble responsabilidad no solamente por ser médico sino que también yo soy oficial de las fuerzas armadas activo y para mí es doble responsabilidad no solamente como le dije como médico sino que como oficial porque también nuestras fuerzas armadas están al servicio de lo que es la población y los médicos también tenemos que estar al servicio de la población siente que muchos contagios en base a esa formación también militar que se han registrado dentro de los miembros de las fuerzas armadas debe ir con un reconocimiento mucho más allá de lo que se ha brindado por parte de la población sobre todo por estar al igual que médicos enfermeras entes de socorro bueno incluso los periodistas militares y policía en primera línea doctora es que aquí es un grupo aquí somos una gran familia si usted me pregunta el área de lo que es el periodismo ustedes mantienen informado al 100% 24 7 orientando a todas las personas diariamente exponen exponen siempre su vida de una forma permanente para tratar de informar vagabezas a las casas de las personas y de esta forma están exponiendo no solamente la vida de ustedes sino que la de sus familias y aquí somos una gran familia estamos exponiendo la vida de lo que son los periodistas no solamente como usted mismo decía eres anónimo con el personal de aseo los militares los policías inclusive hasta el mismo del supermercado los bomberos aquí esta es una guerra de todos una guerra de que aquí no solamente tenemos que ver un conflicto de ver que estén esperando que todos nos lo den o que ver de qué forma ver de qué forma generamos conflictos sino que lejos de esto es buscar una solución ayudarnos poco a poco para tratar de salir en grupo o tratar de que todo lo que es el pueblo hondureño tratar de contrarrestar lo que es esta enfermedad pues porque al final nos afecta a todos nos afecta a todos no solamente a nosotros los médicos porque al final a todo lo que es el personal de salud vamos a tener que volver nuevamente si se reinfecta nuevamente la población pues y como le digo ya estamos cansados mencionar también que si hubiera un rebrote ahorita ya hay mucho personal del médico ya sabemos un poco más hemos aprendido más de lo que es la enfermedad pero la disciplina es una de las cosas que tenemos que aprender para tratar de salir de grado de esta terrible situación en la cual está nuestro mundo y en este particular nuestro país ¿en qué debemos mejorar a nivel de la atención médica en el seguro social? ¿qué les ha permitido aprender en estos meses en la atención que hoy están dando a los casos que en gran porcentaje registramos sobre todo en el mes de junio y julio que parece fue el pico a nivel de país doctora Handal? pues recuerde que al principio no solamente en el seguro sino que en todos los hospitales estábamos colapsados o sea la cantidad de pacientes que se atendían eran 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 demasiados estábamos aprendiendo lo que era la enfermedad no sabíamos muchos cómo cómo tratarlo simplemente cómo se se soportaba actualmente ya ya tenemos mayor conocimiento sobre todo los que han estado mucho al frente como son los médicos internistas que es uno de los que han estado al manejo directo del paciente cae mencionar y destacar lo que es el trabajo del médico general que muchos triajes y muchos hospitales han manejado muy bien y satisfactoriamente los pacientes algunos intensivistas y obviamente en general mucho el gremio verdad pero pero el punto aquí ya no es un problema de señalar ni de criticar aquí solamente es tratar de hacer nuestra parte para tener mejores resultados ¿ya pasamos lo peor doctora? pues yo no diría que ya pasamos lo peor actualmente ahorita estamos con menos pacientes y simplemente lo que tenemos que hacer es tratar de mejorar y lo que tenemos que hacer es trabajar trabajar no señalar porque el que señala solamente destruye y lo que tenemos que hacer ahorita solamente es trabajar seguir trabajando aprender y es correcto si nos equivocamos pero lo importante es saber reconocernos y seguir adelante para el bien de nuestra población y han encontrado solidaridad en el gremio en términos generales o siente que hay todavía algunas islas dentro del personal bien sea el que está de frente el que es administrativo pero que al final debe ser unidad granítica pues yo creo que en general mucha yo creo que en general se está bien no solamente como le vuelvo a decir no solamente es el personal de salud yo de hecho yo quiero felicitar en general a todo el personal de salud quiero felicitar también al personal de las fuerzas armadas a la policía nacional quiero felicitar a todos los periodistas por el papel tan importante que han hecho en esta pandemia a todas las autoridades municipales a todo el personal que ha participado de una forma como eres silencioso arriesgando la vida de ellos y la de su familia lejos de buscar como le vuelvo a decir es unirnos para agarrar valor y experiencia y tratar de vencer esta enfermedad bueno doctor estamos finalizando y le agradezco que nos haya acompañado hoy está desde el hospital militar verdad si ahorita estoy laburando en el hospital militar si doctora a las personas personas que ya dieron negativo por coronavirus que recomiendan cuantas tomografías deben realizarse y en en que espacio de tiempo se le debe practicar o realizar la misma para ya ustedes certificar no tiene problemas o secuelas que le vayan a generar dificultades en un futuro de vida a una persona que fue positiva ok lo primero que quiero recalcar es que el primer estudio de imagen en pacientes con COVID tiene que ser la radiografía simple de tórax si el paciente amerita nosotros nos pasamos a lo que es la tomografía pero si no no si el paciente tiene síntomas nosotros primero hacemos un estudio de imagen que el estudio de imagen es la radiografía de tórax si el paciente en la radiografía de tórax tiene un criterio radiológico que con el médico tratante consideramos que necesita la tomografía entonces pasamos a la tomografía si la tomografía nosotros encontramos una neumonía leve o moderada o severa dependiendo cómo vayan evolucionando los síntomas del paciente uno puede hacer un manejo de cada 10 días o dependiendo cómo vayan los síntomas del paciente lo más importante aquí es la clínica del paciente porque si el paciente clínicamente va mejorando no es bueno someterlo a un estudio de imagen ¿por qué? porque entonces estamos sometiendo a un paciente a un estudio de radiación innecesariamente y toda radiología se aplica en ordenar un estudio de imagen solo si es exclusivamente necesario porque nosotros la radiación es algo que no se ve no se vuelve no se siente pero nosotros estamos trabajando con que es radiación que a futuro probablemente puede causar daño pero solo si está indicado es válido hacerlo entonces nuevamente repito y para ya finalizar de la parte de imágenes es radiografía siempre de tórax y si es indicado da la tomografía en la universidad que agradezco mucho a las autoridades de la universidad autónoma al señor rector y al gobierno de la república que pusieran a disposición lo que es el centro de imágenes para ayudar a esta pandemia de una forma desinteresada y gratuita donde estamos poniendo al mejor tomógrafo de nuestro país para manejo de pacientes COVID de forma gratuita donde estamos entregando informe radiológico una película radiográfica para que el médico tratante pueda ver y darle seguimiento a su paciente la horaria de atención siempre es en la mañana y no tenemos límite de atención solamente estamos pidiendo que el paciente sea referido del médico tratante para que no tengamos que irradiar innecesariamente al paciente y que sea paciente COVID que sea paciente positivo de COVID porque estamos manejando solo pacientes positivos de COVID muy bien muchas gracias doctora muy amable la doctora Susy Handal especialista en radiología con nosotros esta noche al banquillo por su sintonía muchas gracias nos vemos en la próxima